Vamos a seguir con una cumbia que se llama La Mugla. Otro que el grandillo le llaman como La Canta. Nosotros la hemos presionado en donde dice La Mugla. Eh... Bueno, como ven, Sergio... Esto fue una broma, Sergio. Bueno, para todos ustedes, La Mugla. Un, dos, tres, y... De nadie por la cabeza y mamá no puede con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puede con ella, mamá no puede con ella, mamá no puede con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puede con ella, mamá no puede con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puede con ella, mamá no puede con ella, mamá no puede con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puede con ella. Y es que no puedo con ella, mamá no puede con ella. ¡Gracias!